¿Qué onda mi gente bella de aquí del YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda como siempre su amiga Lina y como ven ya ando con el espíritu de Halloween. Me metí al Snapchat, mire este filtro súper padre de una diablita. Bueno, los cuernitos ojalá nomás sean del filtro, pero aquí regresé con una súper decoración que les había prometido que les iba a traer uno, que dos, que tres videos de Halloween. Y aquí les presento estos tenebrosos, súper cute y súper fáciles cupcakes. Miren qué bonitos, yo ya sé cuál es mi favorito sin querer queriendo. Hice uno súper padre que me combina. Están súper fáciles de hacer amigos, la verdad les tengo el paso por paso de cada uno para que tengan una idea de que pueden ofrecer para este Halloween, para vender, para regalar o para llevar a su fiesta, como les digo, aquí tengo mi favorito. Y como ya les dije, están súper fáciles de hacer. Así es que si quieres ver cómo hicimos estos padrísimos cupcakes para Halloween, quédate a ver este video. Pausa, pausa, antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a ti. Si eres una persona que te encanta ver mis videos y aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a él, es totalmente gratis. Y si lo haces, no olvides darle click a la campanita que está a un lado para que el YouTube te mande una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. También al igual te pido que si te gustan mis videos, me apoyes con tu me gusta, con tu like. De esa manera me ayudas bastante para que YouTube se encargue de promocionar más mi canal. Una vez dicho esto, comenzamos. Y bien chicos, pues ahora sí vamos a comenzar con estos bonitos cupcakes. Y en este video les voy a estar explicando un poco sobre lo que vamos a estar haciendo. En esta parte les estoy mostrando que para estos cupcakes pueden utilizar el capacillo que ustedes quieran, de el color que ustedes quieran, pero yo tenía estos de Halloween y estos son los que voy a usar. También quiero decirles que el pan que voy a utilizar para estos bonitos cupcakes es de pan de cajita modificada. Estoy utilizando esta marca Devil's Food. Es mi favorita, pero claro que pueden hacerlo con la marca que ustedes quieran. Al igual que pueden utilizar su receta casera favorita y hacerlos de el sabor que ustedes quieran. En eso sí, ustedes tienen la última palabra. A mí me encantan de chocolate, por eso decidí hacerlos de este sabor. También quiero decirles que si deciden hacer la receta que estoy haciendo yo, pasen aquí al canal, tengo el video de cómo modificar un pan de cajita y queda muy rico. También les aconsejo que dejen los capacillos hasta la mitad para que su pan esponje muy bonito. Y para hacer estos cupcakes también voy a utilizar mi deliciosa receta de crema de mantequilla. Si no has visto cómo la hago, pasa aquí al canal, tengo tres o cuatro videos en donde te muestro cómo hacerla. También les cuento que para pintar mi crema de mantequilla estoy utilizando la pintura de la marca Sunnyside. Ya me gustó mucho mejor que utilizar la Wilton. Y por si se preguntan si estos cupcakes lo pueden hacer con chantilly, claro que sí, simplemente a mí me gusta más la crema de mantequilla. Y ahora sí chicos, vamos a comenzar con la decoración de este cupcake que están mirando. Para hacer la figura como que si fuera vidrio, como si observaron el cupcake, tenían como unos pedazos de vidrio en la parte de arriba, vamos a agarrar una cazolita, una ollita, vamos a ponerla a fuego medio y vamos a poner media taza de agua y media taza de azúcar granulada. Y aquí vamos a estarla meneando por un promedio más o menos de unos 10 a 12 minutitos. Vamos a menear, dejar de menear y después vamos a estar aquí al pendiente hasta que ustedes noten que se empieza a reducir el agua y el punto que está cuando ya casi está listo es que empieza a burbujear mucho más lento y ya casi no se le nota el agua, al igual que se hace muy espesa esta mezcla. Algo importante que deben de saber es que deben de quitarla del fuego antes de que empiece a tomar el color caramelo porque si no se va a hacer amarilloso y ya no se va a mirar tanto con el efecto como si fuera un vidrio quebrado. Ya después que está listo, vamos a ponerla, yo la pongo en esta charola, la estoy esparciendo un poco y la voy a dejar enfriar. Si te urge que se enfríe, puedes ponerla un rato en el refrigerador. Ya cuando tenemos este efecto de vidrio ya por supuesto ya bien duro, vamos a quebrarlo con cualquier cosita que tengas y vamos a hacer los pedacitos a lo grande que los necesitamos. Y para el efecto de sangre, aquí tengo miel caro, vamos a poner la cantidad que ustedes ocupen en un trastecito y vamos a ponerle unas dos gotitas del colorante rojo que tenemos. Vamos a menear muy bien y vamos a utilizar esta mezcla para el efecto de la sangre que le vamos a dar a algunos cupcakes. Aquí como ven, pues ya vamos a comenzar a decorar. Ahora sí ya tenemos todo listo para nuestro primer cupcake y esto es opcional. Yo le quité el centro porque quiero ponerle un poquito de mermelada de raspberry. De esa manera cuando lo corten o lo muerdan, tendría el efecto como si fuera también sangre en la parte de adentro. Con la duya número 2A y nuestra crema de mantequilla blanca vamos a hacer como unos espirales hacia arriba y vamos a poner ahora sí el efecto de los vidrios. Puedes poner uno, puedes poner dos, como gustes, acomodarlos como gustes. Y vamos a ponerle un poquito de esta mezcla que hicimos para el efecto de sangre. Lo que sí les aconsejo es que sí tengan mucho cuidado con este tipo de cupcakes porque de cualquier manera aunque es dulce, la parte de arriba el efecto de vidrio pero sí queda un poquito filoso. Yo cuando vi esta decoración de plano sí me gustó pero creo que es más como para una fiesta de adultos que dárselo a los pequeñines. Ahora vamos a hacer este bonito cupcake con el tema como de un fantasmita. Por supuesto que vamos a utilizar nuestra duya número 2A nuevamente y vamos a utilizar crema de mantequilla blanca también. Vamos a volver a hacer un espiral hacia arriba y ahora con nuestra punta número 3 y un poquito de crema de mantequilla negra vamos a hacerle los ojitos, unos puntitos y la boca un poquito más grande como para que se vea nuestro fantasmita así como muy asustadito y como ven pues queda este cupcake también muy bonito. Ahora vamos a preparar este otro bonito cupcake y para hacer el efecto que tiene arriba como de telaraña vamos a utilizar chispitas de chocolate aquí les estoy mostrando dos chispas que pueden utilizar en dado caso que lo quieran hacer en color café o en este caso yo la voy a hacer en color blanco estoy comprando estos chocolatitos que son como unos pequeños Hershey's para hacerlo ligero o sea para hacerlo líquido lo estoy metiendo en el microondas en sesiones de a 15 segundos lo saco y lo meneo hasta que quede totalmente derretido. Para hacer la telaraña voy a utilizar la punta número 3 también y una bolsa y como ven estoy poniendo todo el chocolate blanco dentro de mi manga pastelera y de mi duya número 3 y con un papel encerado vamos a hacer unas pequeñas telarañas vamos a hacer primero como si son unas estrellas navideñas y ya después al último le vamos a hacer las onditas alrededor para darle el efecto como si son unas telarañas una vez que ya terminaste de hacer tus bonitas telarañas puedes dejarlas nada más en tu mesa a que se enfríen o si es que te urge puedes ponerlas en el refrigerador y ya con nuestras telarañas listas vamos a empezar a decorar nuestro bonito cupcake utilizando la duya 1M que es de estrella grande yo le estoy poniendo unos sprinkles alrededor estos son totalmente opcional si no se los quieres poner está muy bien y como ves ya nada más encima ponemos nuestra bonita telaraña y aquí queda muy bonito nuestro cupcake con una telaraña de chocolate vamos a hacer esta bonita decoración de este cupcake con el tema como de murciélago y aquí quiero decirles que yo compré estos ojitos ya ven en este botecito lo compré en la tienda son unos ojitos de dulce pero aquí quiero decirles que si en dado caso no los encuentras puedes hacerlos en fondant utilizando cortadores pequeñitos en círculo yo aquí los estoy haciendo más o menos del tamaño que son los que compré ya los dulcecitos de sprinkles y para la bolita negra de arriba nada más agarrar un puntito negro como estás observando y ponerlo y ya le damos la forma del ojito al igual si no quieres poner el puntito negro en fondant puedes utilizar tu plumón de pintura comestible y así quedan también muy bonitos nuestros ojitos para hacer las alas estoy utilizando las galletas Oreo es muy fácil de hacer vamos a quitarle lo de en medio y vamos a tratar de partirlas a la mitad no te preocupes si se te quebran porque pues agarramos una más y vamos a tratar de trozarlas con mucho cuidado tratando de que queden más o menos al mismo nivel también utilizando la duya número 1M y nuestra crema de mantequilla en color negro vamos a hacer una espiral hacia arriba y también como estás observando vamos a ponerle las dos galletas una de cada lado vamos a tratar de empujar en el centro para que no se caigan y vamos a ponerle con mucho cuidado estos dos ojitos en la parte del frente y aquí queda listo nuestro cupcake de murciélago como ves también queda muy bonito y continuamos con las decoraciones y ahora vamos a hacer este ojo tenebroso que tenemos aquí y para eso vamos a hacer primero como si es la pupila vamos a hacer en dos colores yo escogí el rojo y el azul tú puedes hacer los de los colores que tú quieras ya que los tenemos ahí vamos a agarrar un poquito de fonda negro una a cortarlo con los círculos pequeñitos y vamos a ponerlos también esto en la parte del medio de nuestros ojitos y ya que pusimos la parte negra ahora vamos a agarrar una pequeña bolita de fonda blanca y también se lo vamos a poner a un ladito de el puntito negro de esa manera pues ahora sí que se van a mirar como unos bonitos ojitos que vamos a poner ahorita nuevamente utilizando la duya número 2A vamos a hacer como si fuera una espiral pero no hacia arriba vamos a tratar de dejarlo nada más abajo vamos a mover un poquito el cupcake para que quede más bien como redondito no queremos que quede así como espiral hacia arriba como vieron cuando hice la espiral no lo levanté lo dejé así un poco aplastado meneé un poco y de esa manera cae un poquito el buttercream a los lados ponemos este ojito y a un lado ponemos un poquito de esta miel que hicimos con efecto de como si fuera efecto de sangre en el primer cupcake me ayudé con una manga pastelera y ahorita lo estoy haciendo con una cuchara por si no tienes una manguita ahora vamos a hacer este otro bonito cupcake que es como si fuera un diablito muy rojo con esos bonitos cuernos y por supuesto para los cuernitos vamos a utilizar fondant en color negra vamos a agarrar dos bolitas tratando de que queden del mismo tamaño y con la ayuda de nuestros deditos vamos a hacerle así no sé de qué palabra, cómo decírselo ya saben que a veces se me salen las palabras pero fíjense muy bien en la imagen de qué manera los estoy haciendo es haciendo como un rollito en la mesa esto es para darle la forma, el piquito y bueno ya que tenemos este piquito vamos a tratar de que nos queden los dos iguales y por supuesto que estos son ya nuestros cuernitos con la duya número 866 de Ateco y con nuestra crema de mantequilla en color rojo vamos a hacer nuevamente una espiral hacia arriba y ya que lo tengamos vamos a poner ahora sí nuestros bonitos cuernitos vamos a poner uno de cada lado y como ven este cupcake está súper fácil pero queda muy padre y ahora sí chicos y chicas ya acabamos con la decoración de estos cupcakes para Halloween la idea es que quedaran todos tenebrosos todos que les den miedo pero de verdad que se me hacen muy bonitos la decoración como vieron también es muy fácil en este vídeo traté de explicarles el paso a paso de cómo hacerlos para que no se les hagan nada de difícil de cualquier manera si tienen alguna pregunta pues déjenme la escrita en un comentario y ya saben que cuando tenga tiempo se las voy a contestar así es que así de esta manera acabamos el vídeo espero que les haya gustado y me regalen su like y como ya saben aquí nos vemos en muchos más vídeos que están por venir bye 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 Gracias.